Miguel, ¿cómo aglutinar el esfuerzo, y lo platicamos fuera del aire, de todas las generaciones? Vaya, la de los gallos y los de siempre del PRI, y los que vienen, los jóvenes que van a ser una parte decisiva en el voto. Sí, es muy claro, y me gustaría comenzar por esa parte. Para este proceso electoral, no tan solo el nacional, sino particularmente local, el 53% de la población que son mujeres, van a tener una decisión importante. Es decir, más de la mitad de los votantes corresponden al género femenino, por una parte. La otra, la población más amplia con participación en esta elección, es la que se encuentra entre los 18 y los 40 años de edad. Es decir, un grupo amplio de jóvenes, que son los que pueden incluso determinar el resultado final de la elección. Entonces, los partidos políticos, y hablo particularmente del mío, hemos venido trabajando, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, con estos dos sectores de población, y lo que hemos tratado de ir conjugando dentro de nuestras estructuras, dentro de nuestra construcción política, de nuestra plataforma de gobierno, es precisamente ideas, tanto de jóvenes como de mujeres. Ya no hay que pensar la política únicamente como una actividad de hombres, hay que pensarla también como una actividad donde las mujeres cada día tienen una mayor participación. Recientemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un asunto importantísimo, determina que para el proceso electoral federal de los 300 distritos, obligatoriamente, en 120, debe haber una participación de mujeres. Esto obliga al partido a tener una construcción distinta en la forma de percibir la política, y también de cómo ir generando acuerdos. Miguel, hacemos un ejercicio rapidito. Te digo un nombre y tú me dices lo primero que te llegue a la cabeza, antes de que terminemos. Con mucho gusto. ¿Sale? Con mucho gusto. A ver, vamos. Peña Nieto. Unidad al interior del partido. Gina Trujillo. Experiencia. Jesús Ali. Unidad y experiencia. Luis Felipe Graham. Experiencia, unidad, trabajo. Evaristo Hernández. Talento, mucha capacidad de organización, experiencia también. Pancho Herrera. Puedo señalar exactamente lo mismo. Unidad, experiencia, trabajo, inteligencia. Bueno, ¿y Arturo Núñez? Bueno, es un político respetable, pero obviamente que sus mejores momentos han quedado atrás. ¿Y Juan José Rodríguez Prats? También le respetamos. Llego lo que tenía que dar en su momento, y creo que es el tiempo de que las nuevas generaciones periodistas vayan presentando sus propuestas. Mira, pues nos lo echamos rapidito. Bueno, Andrés Granier. Un hombre ejemplar, con mucha experiencia, mucha valentía, mucha decisión. Mayanz. Aportó a la unidad del partido, tiene mucha experiencia, mucho talento y mucho amor por Tabasco. Andrés Manuel López Obrador. Político de la vieja usanza, acomodaticio. Desafortunadamente, su oportunidad de dar a Tabasco la dejó ir en su momento. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.